¿Dónde están las mujeres que no tienen marido? Andaba yo de parranda y me encuentro con dos mujeres Y tomando noche a noche hasta los amaneceres Mujeres de ese tipo son las que me gustan a mí Mujeres de ese tipo son las que me gustan a mí Y que lo volan bien rico y que no me dejen dormir Y que lo volan bien rico y que no me dejen dormir Y que juegan su chumbo chiquicha Y ahora se preparan porque viene el movimiento de cintura ¡El triste! ¡Sacúralo! ¡Como anoche, mami, como anoche! ¡Eh! ¡Y mira como lo quieras! ¡Adi, quédalo! ¡Parece el suyo! ¡No, no, no! ¿Dónde están las mujeres que no tienen marido? Andaba yo de parranda y me encuentro con dos mujeres Andaba yo de parranda y me encuentro con dos mujeres Y tomando noche a noche hasta los amaneceres Y tomando noche a noche hasta los amaneceres Mujeres de ese tipo son las que me gustan a mí Mujeres de ese tipo son las que me gustan a mí Y que lo muevan bien rico y que no me dejen dormir Y que lo muevan bien rico y que no me dejen dormir Y que juegue con chumbo chiqui cha, chiqui 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 cha Y son los máximos excolentes, fentes, fentes De la cumbia primo Juno Lumina, Lumina Y Omar Gómez Y repíquela, también Aguilés